Los hermanos de San Juan de Dios crearon Juan Ciudad ONGD en 1991 para promover el derecho a la salud y una vida digna en países desfavorecidos de África, América Latina y Asia, donde la orden hospitalaria atiende a personas vulnerables sin ningún tipo de distinción por origen, género o creencia religiosa. Nuestros proyectos Voluntariado, Apoyo Logístico y Sensibilización benefician a más de 700.000 personas al año, una labor que contribuye a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible por un mundo mejor y más justo. Hola, soy Ana Meyer, soy la Coordinadora de Proyectos de Juan Ciudad y llevo 10 años en la organización. Soy Gachetiaz, Coordinadora de Operaciones de Juan Ciudad ONGD y llevo trabajando en la organización 27 años. Hola, me llamo Manuel Muñoz, soy el encargado del Servicio de Apoyo Logístico de Juan Ciudad y llevo en la empresa 8 años. Soy Marías Ebe, Erwin Adempleyentos de Juan Ciudad y llevo un año en la organización. Soy el hermano Juan José Ávila, Director de la Fundación Juan Ciudad desde hace dos años. Soy Belén Jiménez, Responsable de Voluntariado y llevo 20 años trabajando en Juan Ciudad. Soy Gonzalo Saldes, Director de Juan Ciudad ONGD y llevo 18 meses en la organización. Mi nombre es Rosalía Gómez, trabajo en el Departamento de Administración y Proyectos de la Fundación Juan Ciudad y llevo casi dos años. Soy Mónica Pellegrin, Voluntaria de Juan Ciudad ONGD desde hace dos años. Hola, soy Adriana Castro, soy la responsable de comunicación de la organización y llevo 13 años trabajando aquí. Esta es una pequeña muestra del gran equipo que hay detrás de nuestra organización y del primer Plan de Igualdad y Diversidad, una herramienta fundamental en nuestro trabajo de cooperación internacional para el desarrollo.